¿Qué es el mito de Kafka? ¿Quién ya ha manejado Kafka aquí? Aunque sea instalar el Hello World demo, correr un demo, ¿nadie? Tú, tú, perfecto. Lo que pasa es que la gente de Confluent me dijo que sea súper introductoria la charla, Raúl. Digo, ok. ¿Nadie ha oído nunca hablar de Apache Kafka? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué han escuchado? Por el mito, por los, no sé, conferencias, big data, ¿de dónde llegan? Ok. El chiste es que nadie lo ha usado. Bueno, aquí soy yo, este, bueno, ahí viene el header de mi currículum. Y trabajé en VEA Systems, después fue adquirido por Oracle y pasé a pertenecer a Oracle. Y después pertenecía a Oracle Estados Unidos. Y lo dejé porque tenían un NDA muy fuerte. No puedes, no puedo estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. No puedes escribir un blog, no puedes revelar ningún secreto industrial. Entonces, este, si me quieren seguir en Twitter, soy G. Rule para mensajes en inglés y Business Rule en español. Lo primero es, odio que me digan el business, así, ¿por qué uso Business Rule? Esa es una historia, así. Lo que pasa es que en un trabajo con, estaba en Oracle, le decían, oye, tus niños me piden que les repita mucho este requerimiento. No leen la regla de negocio. Le digo, ok. Hagan lo que dice la regla de negocio. Ok, entonces, ¿qué dice la regla de negocio? Por eso me puse Business Rule. Entonces, nada más le quito la última y quedo a mi handle de Twitter. Pero no soy negocio Raúl, no soy negocio Rule. Por eso decían, oye, ¿quién te dijo que hicieras esto? Así decía Business Rule. Por eso es que mi handle es. La otra es, no sé si recuerdan, es empresa roja, así. Esa película fue financiada, los posters fueron financiados, Iron Man 1, 2 y 3 fueron financiados por Oracle. Y la gente normalmente me pregunta, oye, ¿qué tienen que ver las tecnologías de Big Data con Oracle? Y dices, ah, muy sencillo. Si ustedes han usado, ¿quién ha usado AWS aquí? Amazon Web Services. Azure, Google Cloud, todos ellos. Ustedes, si tú le dices ahí en Amazon, quiero hacer un clúster de Kafka, ahí te sale, ¿no? Mágicamente, nada más. Quiero poner un clúster de Spark, quiero poner un Mesos, quiero poner un Cassandra, quiero poner un Aka, quiero poner lo que sea, que sea para manejo de Big Data. Bueno, en Oracle hacía justamente eso. Dices, oye, Oracle Cloud, aunque no lo crean, existe. La verdad es que está muy enfocado hacia Enterprise. Entonces, normalmente yo era experto en clústeres de WebLogic, en clústeres de Exalogic, en clústeres de cosas que ya, la gente común y corriente no sabe. Entonces me dijeron, oye, queremos que en Oracle Cloud se puedan generar clústeres de Cassandra, de Kafka, de Spark, de todo eso. Si puedes incorporarla en Oracle Cloud, y es por eso, por lo que sé todas esas tecnologías. Bueno, las tripas de las tecnologías, yo no soy tan usuario de esas tecnologías. ¿Todos han oído de esas tecnologías ahora sí? De Spark, Apache Spark, ¿quién? ¿Sí? De Apache Mesos, ¿sí, también? De Apache Cassandra, ¿también? También, y obviamente de Apache Kafka nadie, ¿verdad? Pero bueno, entonces, imaginen que cada una… ¿Vieron las películas estas de Marvel? Cada una de ellas es como una gema del infinito. Entonces, si recuerdan, el Tesseract, por ejemplo, tiene su propia película, ¿no? Que es este, Capitán América, el, no sé, el Ether tiene su propia película, que es este, Thor, Ragnar, no, Thor, Dagor. Y así cada una, podríamos hacer un mito de cada tecnología, pero en sí, lo que hace poderosísimo, ¿qué es lo que hace poderosísimo a las gemas del infinito? Cuando las unes y haces algo que se llama SMAC, conozco al güey que escribió los dos libros de arriba, bueno, el de la izquierda que no está, pero el de la derecha. Esos dos libros hablan de cómo hacer una arquitectura de Big Data, de Pipeline. ¿Qué es esto usando? La S es de Spark, la M es de Mesos, la A es de Actores, la C es de Cassandra y la K es de Apache Kafka, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, Spark es el procesador, ¿no? Mesos, ¿qué es? Es el equivalente a Kubernetes, a Docker, a todo eso. Luego, la A es modelo de Actores, todos, ¿sí? Erlang, todos, ¿sí? Manejan, sí, perfecto. ¿Alguien ha manejado ACA, aquí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, está bien. Cassandra, la base de datos de Cassandra, ¿sí? ¿La han usado? Bueno, entonces, cuando los unes, surge una stack, que le pusieron SMAC, SMAC es fácil de recordar porque significa heroína en inglés, ¿no? Entonces, vele y dices, ¡ay! ¿Cómo que el regreso de él? Y dices, ok, surgieron las tríplicas, porque estas son tecnologías nuevas, relativamente, que cobraron fuerza hace, no mucho, hace dos años, tres años, ¿vale? Entonces, Kafka, Kotlin y Kubernetes, hemos hablado en este Meetup hasta el cansancio de Kubernetes, hay cursos de Kubernetes, hay libros de Kubernetes, ¿todos saben Kubernetes? Ah, bueno, no voy a hablar en este Meetup sobre Kafka y Kubernetes, voy a hablar sobre las dos Ks primeras. Quien les diga que esas tecnologías son fáciles, la más fácil es Kotlin, a mi parecer, pero Kafka y Kubernetes son extremadamente complejos, para mi parecer. Kafka es uno de los stack de los más difíciles. No es el más fácil, el más fácil yo creo que es el modelo de actores, pero bueno. Entonces, empecemos desde el principio. Arner Krakrup, ¿quién lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Bueno, Arner Krakrup es conocido por ser el padre de la Administración de Operaciones Moderna. Él trabajaba para la primer telefónica que existía, entonces recordarán que se hacían switchy, o sea, después les colgaban la bocina y les decía, comuníquenme con Alcides, por favor, y ya la señorita hacía lo que… Entonces, este hombre, en 1905, murió muy joven a los 51 años, hizo, es el padre de la Administración de Operaciones Moderna, ¿por qué? Porque fue de los primeros en describir qué era el back pressure. Back pressure es cuando llegaban más usuarios de los que la red telefónica en ese entonces podía soportar. Entonces, este, se ve teoría de colas, teoría de todos, ¿sí? ¿Aquí hay algún matemático en la sala, no? Ninguno. ¿Saben qué es back pressure? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? Bueno. Este, por si no lo saben, a ver, es que me estoy yendo muy, muy, muy para atrás. Arner Crack Group, su verdadero, su verdadero apellido no es Crack Group. ¿Nadie sabe su verdadero apellido? Bueno, en 1986, Joe Armstrong, Alan Kay y, ¿quién más? Fundaron, hicieron un lenguaje que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Eloida? Exacto, a ver, una camisa, una playera al que me diga cómo se llamaba ese lenguaje, ¿no? ¿Sony Erickson, no? Erland, perfecto, ¿quién dijo Erland? Perfecto. No es Sony Erickson, es Erickson. O sea, tienes una playera, exactamente, su verdadero apellido de él no es Crack Group, ese es su segundo nombre, su verdadero apellido es Erland, y Erland se llama así con base, porque este hombre fundamentó la base para hacer todo eso, pero a lo que nos truje. ¿Qué es el Back Pressure? En la teoría de colas, es una disciplina dentro de la teoría de probabilidades, donde el tratamiento de Back Pressure es un método para direccionar el tráfico alrededor de una red de colas que logra su máximo tronco. ¿Sí? ¿Clarísimo? Va otra camiseta para que me diga cuál es la diferencia entre Pressure normal de un sistema y un Back Pressure. ¿Nadie? ¡Qué bárbaro! O sea, lo leen y les digo, ¡clarísimo! Sí. Valsides. Lo voy a decir así, normalmente los sistemas se distribuyen entre Front, ¿eh? y Back End, ¿no? Sí, bueno, los sistemas bien hechos. Porque, camiseta, los sistemas bien hechos, porque normalmente dicen, ¡claro! Es más que es como este stack de tecnologías, tan odiado aquí. Por otra camiseta, ¿quién me dice? Bueno, a ver, primero, el Back End, ¿cuál es el Back End de aquí? Ah, caray. PHP. PHP es el… ¿Saben por qué no pueden contestar esa pregunta? Porque este sistema es monocapa. ¡Exactamente! Por una camiseta. ¿Quién me dice, cuando le cae carga a esto, ¿quién la sufre, la carga de estos sistemas? ¡Seguros! ¡Segurísimos! ¿Qué dijo MySQL? ¡Sí! ¡Ahí te va! ¡A ver! ¡Bien! Es MySQL, es la base de datos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque sobre esos sistemas cae carga, pero tú puedes recibir la carga que quieras. El chiste es que el Back Pressure nos va a matar. O sea, el MySQL de repente va a tronar, así va a empezar a sacar humo el servidor y se va a caer y el usuario va a decir, una de dos, oye, tu sistema no responde, o oye, tu sistema está caído, está lento. Entonces, recordemos, ¿alguien sabe cómo empezó esto en LinkedIn? LinkedIn, ¿en qué estaba hecho? ¿Por qué lo compró Microsoft? ¿Nadie sabe? ¿En Cassandra? No, ¿qué pasó? LinkedIn empezó en 2000, Cassandra no existía. Estaba en Per... Ajá, exactamente. Entonces, el truco es... Hay algo... Se me olvidó decir en el NDA, o sea, yo no vengo a vender cursos, no es patrocinado por ningún partido político, me gusta más estar pensando que esto es así como una charla y pensamos sobre la teoría y reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, más que mostrar así ejemplos de código y todo eso. Bueno, el chiste es que en LinkedIn este grupo de personas trabajaba, ese es J. Krebs, el de la izquierda arriba, bueno, el de la izquierda soy yo, con J. Krebs, y ese es J. Krebs, Nehan Arquede y Jung Rao. Ellos salieron en 2014 de LinkedIn y fundaron Confluent, Confluent Inc. ¿Con qué killer app? Con Kafka. Kafka en aquel tiempo era considerado, así tengo la ficha técnica de Spark, Meso, Saka y de Cassandra, pero ahorita solo me voy a enfocar en Apache Kafka, ¿sale? Entonces, su función inoriginal era hacer data streaming, ¿para qué? La principal razón de Kafka era contrarrestar el back pressure en LinkedIn, ¿sí? O sea, no era el pressure del front end, y te decías, ok, ¿cómo puede aguantar tantos requests LinkedIn? Porque atrás de todo le metieron Apache Kafka, que en aquel tiempo no se llamaba Apache Kafka, se llamaba, este, de otra forma, su fecha de nacimiento fue en enero de 2011, y J. Krebs siempre les voy a decir, es que no tiene, no tiene correlación con Franz Kafka, la verdad, sí, lo que pasa es que había un query donde le decíamos, busca los autores más mencionados de siglo XX, y uno de ellos era Franz Kafka, de hecho, la implementación, está bien padre eso, el conector de Kafka con Apache Hadoop, en LinkedIn, se llama Brot, porque el señor Brot fue el que dio a conocer a los escritos de Franz Kafka, cuando Franz Kafka murió, le dijo, quema todo, quema todos mis libros, quema todo, no dejes nada, entonces él se encargó de poner, y exactamente, el conector, perdón, el conector de Erland con Kafka, se llama Brot, la implementación de Apache Kafka con Hadoop, se llama Sansa, ¿sí? ¿quién sabe por qué se llama Sansa? ¡ay qué bien! Bueno, Franz Kafka es autor de la metamorfosis, el protagonista de la metamorfosis es Gregorio Sansa, que un día se despierta y se está convertido en un insecto enorme, ¿sale? Entonces, un Big Data y entonces, sus mecenas es Confluent, fue fundada en noviembre de 2014, en aquel tiempo, sus suplentes eran RabbitMQ, ActiveMQ, Artemis, ¿quién ha manejado RabbitMQ aquí? Ah, perfecto, ya vamos, ActiveMQ, nadie, y sus memes son Amazon Kinesis, Amazon Kinesis hace lo mismo que Kafka, solo que tiene una gran diferencia, no es open source Amazon Kinesis, ¿quién ha manejado Amazon Kinesis? ¿Nadie? ¿Tú? Ok, IBM MQ, tampoco es open source, Tuxedo, que tampoco es open source, entonces, decía, me dijeron en rato, retroalimentación del Yada Dev Day, que está, ¿qué pasa? Lars, ¿se desconectó? Lars, ok, Lars, ¿no estás? ¿Qué raro? ¿Qué raro? No sé, Lars, ¿por qué te vas? Ah, qué bien, regresó al principio, bueno, ese slide, que no se deja ver, está, está maleado esto, hace una comparación de, este, de Active MQ contra Kafka, es una comparación de Active MQ con Kafka, entonces, normalmente, uno piensa en Kafka y piensa en un administrador de colas distribuido, entonces, si lo comparas con Active MQ, en Kafka necesitas tener un broker tonto con clientes inteligentes, en Active MQ el broker es muy inteligente, pero los clientes necesitas que sean muy tontos, a durabilidad, uno es volátil y durable y el otro, Kafka es persistente, totalmente, la duración de almacenamiento en Active MQ es temporal y el Kafka es de largo término, la retención de mensajes son retenidos hasta ser consumidos, hasta expiran, bueno, este, alguna duda que tengan de este slide, esto es maravilloso porque compara Kafka como si fuera una cola distribuida y es exactamente lo que pasa con esta comparación, son dos celulares, ¿no? Sí, ¿a cuál le dura más la pila al Nokia 3110 o al iPhone? El que si se cae, rompe el piso, ¿quién es más durable? ¿quién es más? Comparar, comparar Kafka con un Active MQ es comparar, los dos pueden hacer llamadas, ¿no? Sí, los dos pueden enviar mensajes de texto, ¿no? Sí, pero Kafka es como el iPhone, o sea, usar Kafka como cola distribuida es como hacer todo lo que necesitas hacer con el con el Nokia 3110, nada más que te dura menos la pila, obviamente. Entonces, piensen en esto, ¿qué tiene más Kafka que no tiene que no tiene este Active MQ? Bueno, pensemos otra vez en un modelo de Oracle. Oracle en 2009 tenía, compró dos cosas, cuando compró BA Systems, compró Tuxedo y compró el Oracle, el Enterprise Service Bus, el Service Bus, originalmente, existían dos empresas, una era WebLogic y otra era Tuxedo, en 1998 las compró BA Systems, y entonces les puso BA WebLogic y BA Tuxedo, después, en la compra Oracle en 2008 a BA Systems y al Oracle Service Bus, que en un origen se llamaba Fuego, que era una empresa argentina, la compró BA Systems y la volvió Aqualogic Service Bus, después Aqualogic Service Bus se convirtió en Oracle Service Bus, ¿sale? Pero todos la conocían como la suite de fuego para hacer Oracle Service Bus. Les digo, ¿por qué les menciono esto? Bueno, porque el Service Bus tenía desde 2004 un plugin de JDeveloper para poder hacer transformaciones XSLT. ¿Qué es esto? Cuando tomabas un, normalmente te llega un mensaje en un formato y tenías que mapear campo a campo a otro mensaje, ¿no? Entonces empezamos así en dilemas teóricos, como que es un mensaje y que, bueno, todos sabemos qué es un mensaje, ¿no? Aquí, ¿sí? ¿Quién me lo puede definir? O todos sabemos pero nadie lo puede definir, ¿ok? Un paquete de datos. Un paquete de datos, ajá. ¿Qué más? Tiene una estructura. Para que los suscriptores puedan leerlo. Ok. Tienes, tienes dos, dos, este, dos actores ahí. un productor y un consumidor, ¿no? Quien produce el mensaje y quien lo recibe. Entonces, este, un mensaje es una unidad de datos que tiene una estructura definida. Entonces, lo que hacía esto era con un plugin de Eclipse viejísimo, así, es, toma, perdón, al sur, este, con un, era un plugin de Eclipse, después, este, lo hicieron como JDeveloper, te permitía mapear mensajes, o sea, tomas los campos de un lado y los mapeas uno a uno hacia los campos del otro lado. El de la izquierda podía ser binario, podía ser XML, podía ser JSON, que en aquella época era muy incipiente, y podías mapearlo hasta otro formato que estuviera en XML, en binario, en Tocido, en lo que quisieras. Entonces, lo que hacía esta, lo que hacía Oracle vendiendo Oracle Service Bus, es eso, es mapeo de mensajes a través de un IDE, enrutamiento, todo eso. Ahorita les voy a decir, Kafka es más un Enterprise Service Bus que un broker, o sea, si me preguntan a quién se parece más Kafka, al Oracle Service Bus o a Oracle Tocido, se parece más al Oracle Service Bus, porque todos conocemos la Enterprise Application Integration, así cuando te dicen, en mi empresa, claro, sí, sí sé de dónde sale un dato, recorre este y ya cuando acabas de dibujar en el pizarrón te sale Enterprise Service Bus exactamente para, como mediador entre los productores de datos y los consumidores de datos, ¿no? entonces la primera tarea de un Enterprise Service Bus es validación, ¿cuántos mensajes? De hecho, los data scientists siempre dicen, no, pues es que mi chamba es limpiar datos, es este, 80% de la de la chamba es este, limpieza de datos, entonces, el primer escenario de limpieza de datos es la validación en tiempo real, digo en tiempo real porque puedes hacerla con otras herramientas pero no es en tiempo real, tiempo real es lo que presume Kafka, que tienes, por ejemplo, todas las órdenes, que no haya duplicado, que no haya basura, que no haya incompletas, que no, que lleguen todas bien y se las mandamos al, al backend. La segunda es enriquecimiento, por ejemplo, tomamos, tenemos un cliente y tenemos las órdenes, normalmente, si yo, si el cliente dice, el cliente cuántas direcciones puede tener en un sistema, imaginemos un Amazon, no se peleen, la dirección de su casa, la dirección de envío, la dirección fiscal, no sé, entonces, desde, por ejemplo, supongan que la orden tiene una dirección de envío pero no va a ser la misma que la dirección fiscal, entonces, lo que hace enriquecimiento es, tengo la dirección de envío, no, entonces la pregunto al cliente, tengo la dirección fiscal, sí, ah, entonces ya no se la pregunto al cliente, no, le digo, ¿quieres tomar estos datos fiscales para ejecución de la factura? Sí, entonces, ahora sí que es la composición y finalmente, la reutilización de servicios, para no estar repitiendo servicios, ya tengo el servicio que me provee de la dirección fiscal del cliente, ¿para qué vuelvo a hacer otro servicio en otro sistema que me provea la misma dirección fiscal del cliente? ¿Están de acuerdo? Entonces, la reutilización, es, ¿quién me dice las tres funciones, entonces, de un Enterprise Service Boss? Ah, gracias, me hacen la mano, ¿ven? ¿no están poniendo atención? Ya me voy, entonces existe Kafka Connect, donde tiene sources y syncs, ¿sale? Kafka hoy en día ya se puede conectar con todos esos, o sea, puedes conectar desde MySQL, Oracle, Hadoop, Postgres, lo que tú quieras, como un data source, y puedes escribir datos, o sea, el data sync que tú quieras, Elasticsearch, Oracle, Postgres, Influx, a través de los conectores, entonces, ¿cómo se llama el conector de Apache Kafka para Hadoop? Ah, qué bien, ¿eh? No se peleen, alcen la mano, no, sí, ¿quién dijo Samson? Ah, perfecto, ponemos la, eso, entonces, este, existe otra cosa, que es el esquema Registry, ¿no? El esquema Registry, es si tú tienes un, un template de un, de un mensaje, el esquema Registry, te sirve para validar contra ese template de mensaje, ¿qué es esto? Si tú tienes que validar la correctez de un mensaje, vas al esquema Registry, si tú quieres validar la completez de un mensaje, vas al esquema Registry, ¿y qué es esto? Te permite tener templates, versiones de los templates, de los, de los mensajes, ¿sale? Entonces, la, la, este, la función del esquema Registry, es poder hacer, la, tener, la, el histórico de las, de los, de los templates de los mensajes, o sea, de las plantillas contra las que validar tus mensajes, por ejemplo, ¿por qué queremos histórico? Porque, por ejemplo, normalmente te dicen, oye, este, ¿puedes agregar este campo, esta entidad? Este, no sé, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque implica cambios en muchos sistemas, y dices, ah, pero, eso es nada más agregar un, un campillo ahí, este, para eso te sirve el esquema Registry, el campo, lo agregamos en la versión 1.1, de nuestro esquema, y así, tú, dices, ¿contra qué estás validando? ¿contra la versión 1.0, que no tiene tu campo, o contra la versión 1.1, que tiene tu campo? Y dices, ah, ok, es que ciertos sistemas, no están todavía en la versión 1.1, ¿por qué? Porque truenan todos, entonces, lo último es la transformación en tiempo real, ¿vale? Entonces, las funciones del service booth, agregamos transformaciones, puedes tomar un mensaje, en formato Abro, Apache Abro es un, este, tipo de mensaje, ¿quién me dice otro tipo de mensaje, de mensajería? Chocho se expuso en este Meetup, sobre, sobre protocol buffers, ¿sale? ERPC, ¿qué me dice otro formato de mensaje? Además de ERPC, ERPC, y Abro. en JSON, pero es para mensaje, bueno. All, híjole. Soap, la interfaz Soap. Ok, ese es el negocio. el que quería que me dijeran era Apache Trif, pero casi nadie lo conoce, fue muy usado en Twitter, este, justo fue el que, el que mató a la ballenita, pero bueno, este, para el demo, tengo yo, voy a ser un productor, voy a codificarlo, que va a escribir hacia un tópico de personas, ¿sale? Un tópico, véanlo, siempre como una cola, así, es un queue, es un, es una fila de, de mensajes, entonces, este, voy a estar, el productor va a estar escribiendo en ese tópico, va a estar mandando mensajes, que van a, a representar los datos de una persona, y los voy a estar leyendo con un proceso, un procesador, que tiene dos partes, un procesador, tiene un consumidor de ese queue, que hace una, una lectura, y, una transformación, que es un productor, y entonces, ese procesador, escribe hacia una, hacia otra queue, distribuida, hacia un tópico, que se va a llamar edades, ¿sale? O sea, en el principio, las personas, voy a tener, su fecha de nacimiento, dentro del, del mensaje, y, el procesador me va a calcular, su edad, bueno, a ver, empecemos, creo que aquí, a mí siempre me fallan, las demos en, en este, en, a ver, cómo le hago para, cómo se hace zoom, en IntelliJ, más, control o comando, ¿se alcanza a ver ahí? no, no, es que no puedo ver, espérame, espérame, voy, voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir, ver, mañana, voy a abrir, pérèse, para que no se nos reciba, no, voy a abrir, voy a abrir, ya no puede ser y 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 con visual studio co también no tanto va entonces lo primero que hace es tienes un productor todos saben Kotlin verdad aquí bueno como es el mito de java supondré que lo primero que se ve aquí es el productor entonces tienes un logger y tienes un método que se llama crea productor entonces cuando creo el productor le paso las propiedades le digo nada más dónde está corriendo mi mi servidor dónde está corriendo este cuál va a ser mi serializer para las personas aquí le digo que es una cadena es un string y finalmente le digo el método produce produce le digo que se espere que produzca cuánto quiero por segundo cada segundo y le digo faker es una una biblioteca para generar este objetos fake entonces aquí le digo que a la a person si les muestro el value object person una persona es una una entidad que tiene un string que es su nombre su apellido su fecha de nacimiento la ciudad y la dirección ip entonces un play producer lo que hace es pedirle a faker un un este nombre cualquiera faker lo que hace es producir un nombre cualquiera en este en el idioma que le digamos por ejemplo en inglés entonces le va a producir un nombre en inglés un apellido en inglés una fecha de nacimiento una ciudad una ciudad ficticia obviamente el nombre de una ciudad ficticia y una dirección ipv4 entonces aquí va a mostrar generé esto luego el json mapper le digo que a que escriba este que genere un json con base en este valor object y lo va a estar escribiendo aquí hacia al producer le digo producer envíalo al producer record al tópico persona con el valor fake person fake person json luego le digo que se duerma en tiempo entre las interacciones y al final tengo un future que le pide que regrese el hilo de ejecución para no estarlo trabando vale ahora el play processor es lo mismo pero al revés lo que hace es toma el 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 consumer le pasa las propiedades le dice dónde está su servidor le dicen aquí en las constantes pueden ver person topic se va a llamar person este person sabro topic se va a llamar person sabro each topic se va a llamar age este estos son tres tres valores que configuro para que corra todo bien luego le digo le digo fíjate el consumidor más seguro ahí está le digo que crea un productor el productor ese es un while true del mal entonces le digo que este que este pidiéndole al al consumidor de la el consumidor la la este es un consumidor de la del topic persons y acuérdense que el producto lo mete en el tópico ages entonces cuando creo el consumer le digo que consuma desde la del topic persons cuando el producer que escriba en el tópico edades entonces lo único que hace es pero para todos los récords que me hayan llegado cuando pregunté lo digo que lo des que lo deserialice como jason lo mape como una de como una clase de la digo como un objeto de la clase persona que este es el person y le digo el que me que obtenga el dato birthdate hacia tu instante a la zona actual porque puede ser que esté en otra zona no nunca les ha pasado eso verdad con las zonas horarias que están trabajando con fechas y todo eso no nada más a mí me pasa bueno entonces le pido que sea el periodo entre su fecha de nacimiento y el instante actual vale y escribe la edad y lo manda al que de de productor vale si que dice que bueno aquí lo primero que voy a hacer ahí no se ve nada ahí descargué el confluent platform y cuando le das confluent le doy en la nueva versión tienes que darle export al pad hacia donde está lo descargué en el escritorio en un en un directorio que se llama confluent 530 y luego le digo que nada más agregué este al pad al confluent home y luego le doy confluent local stop porque lo tenía este corriendo y aquí le doy confluent local start vale entonces me dijo que ya está corriendo vale entonces la gente confluent tiene una una herramienta maravillosa para administrar todo esto se llama el confluent control center confluent control center te permite ver los tópicos que tienes y cuantos mensajes se están procesando etcétera vale entonces lo primero que voy a hacer voy a tomar aquí tengo mi acordeoncito a tenía acá lo primero que voy a hacer es generar un tópico que se llame personal vale vale le digo hay un comando que se llama kafkatopics al que le paso el subkeeper le digo que está corriendo subkeeper es el controlador del del clúster en kafka vale entonces este le digo que cree el topic le paso el nombre persona le digo que tenga una un factor de replicación uno y que tenga cuatro particiones vale no me voy a meter ahorita en detalles tan técnicos como que son las particiones y que es el factor de replicación pero les digo rápido el factor de replicación es si tuviera yo un clúster de dos de dos servidores en cuantos servidores va a estar replicado este mensaje y las particiones es cada servidor en cuantas cuantas particiones va a tener vale entonces ahí está generando el el tópico personas y para crear el tópico edades le doy le doy le digo el nombre y me lo genero ah ok es que le di doble entonces aquí en el control center vamos a ver vamos a ver que me genero el tópico edades y el tópico personal vale si los ven ahí perfecto entonces después voy a decir aquí en intelij este es el plane producer que tenía y el plane processor voy a correr primero el cliente entonces claro corro el plane processor y ahí está diciendo no hay quien me envíe records no y luego corro el plane producer bueno antes de correrlo voy a generar ah espérame 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 voy a generar aquí a abajo aquí voy a decirle que esté oyendo el este es un consumidor desde línea de comando para el tópico edades acá este está oyendo al tópico le digo igual capca consumer este está oyendo al tópico edades y el de acá aquí le digo que estés escuchando al de personas vale vale ese está oyendo entonces el de la izquierda está oyendo personas es un consumidor del tópico de personas el de la derecha está oyendo a edades salen voy a subir un poquito la fuente que todos vean y entonces y ya finalmente le digo al productor corran el coro de de intelij y entonces empieza a generar de un lado empieza a generar las las personas en formato json generado tres por cada segundo sale entonces son personas este son personas fakes y aquí me muestra su edad sale y así lo puedo dejar entonces lo que les quería enseñar este es el primero en el mito pasado este no correo no correo porque lo había dejado toda la noche entonces tenía de aquel tenía tenía tres millones de personas que no había procesado su edad entonces este había un un problemita ahí de exactamente de de encolamiento pero pues no se aguantó entonces aquí lo voy a detener y si ven cuando lo detengo los dos se detienen obviamente y este dudas que tengan de esto sí entonces aquí está aquí traía otro ejemplo ¿cómo puedo producir? este es cuando tú cuando tienes un mapeo especial este ya no es hacia un serializador para este necesitas hacer un cerde es un serializador perdón es que aquí no ven entonces tengo aquí en el serialización el serializador de personas un cerde es un serializador de serializador entonces le digo la interfaz cerde de de Kafka lo que hace es debe implementar estos estos cuatro estos cuatro metros configure close de serialize y serialize entonces personal serializer lo que hace tomas un objeto de la clase persona y le dices que el json mapper lo serialice a los este como bytes ¿vale? entonces va a escribir en binario a tópico personas luego el des serializador lo que hace es tomar del binario y lo genera en json ¿vale? eso es todo lo que hace el serializador de serializador y un procesor es lo mismo que teníamos en el otro nada más que aquí le dices el serialize que sea un persona que la de serialización sea con persona ¿vale? con persona de serializer y el persona de serializer es una clase simplemente el cerde etcétera 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 entonces le digo que todos son los strings este aquí en la configuración igual le digo al la edad es el periodo entre el entre la fecha de nacimiento y la fecha local igual el producer es igual exactamente ahora ya finalmente estos están en mi github en github soy url url están como kafka examples este ya no lo puedo correr yo porque como ya metí en personas personas no serializadas en binario si las de serializo me va a mandar una excepción si entienden pocas ¿no? sí clarísimo y aquí está finalmente cómo hacer todo esto en vez de un formato binario hacer un productor con formato con formato abro entonces aquí lo que le digo es que me lo serialice con un con un con un esquema que está en el esquema registro era lo que les decía cuando cuando tienes en formato abro la ventaja es que ahí lo vas a dar de alto en el esquema registro en el esquema registro y vas a tener versiones de tus de tus templates de tus mensajes entonces si yo le digo al esquema registro dame de alta este formato abro lo va a dar de alta ahí tú no necesitas estarte preocupando sobre si le agregaron un campo o no con que le digas la versión del esquema registro que tienes ya con ese te sabe identificar ya lo lo de abajo es exactamente lo mismo take person y finalmente cada una de estas tiene su equivalente en streams esta para explicar esta clase necesitaría otro este otra sesión pero en ccap que streams es lo bueno este no sé si tengan duda hay streams para este para formato plane para nuestro aquí para nuestro formato abro un producer de stream y para nuestro formato binario todo eso está ahí en mi en mi github a a a ver déjenselo muestro espérame un un ahí es que estoy acá acá está este url url en este y aquí están este están para los que no sepan kotlin están los ejemplos en java y en kotlin son los mismos ejemplos y tienes exactamente este mensaje abro entonces tienes stream procesor simple procesor sale este para quien quiera ver el código fuente de esta de esta demo y finalmente este ay dios ay dios a ver estamos acá este como les decía la gente confluente sabe que no se puede ver todo Kafka en una sesión este existe 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 la siguiente evolución que ya no es nada más considerar a Kafka como como una un service booth sino como un streaming plataforma vale el streaming la guerra de la big data moderna puedes hacer streaming con Spark puedes hacer streaming con con Kafka con Aka con este con Apache Flink que es la competencia de Spark y finalmente te dicen oye ¿cuál es el lenguaje que casi todos los ingenieros de datos conocen? pues es SQL ¿no? entonces KSQL es la herramienta para hacer este SQL sobre streams de datos o sea no la no la no la ahora necesitaría una sesión para explicarles cómo funciona KSQL cómo correr KSQL sobre un stream etcétera este solo es introductoria esta sesión entonces este finalmente porque me seleccionó con Fluent para dar esta charla es porque tengo dos libros publicados con la editorial PAC el de la izquierda es un cookbook el de la derecha es una quick start guide si ustedes quieren aprender de cero Kafka es el libro de la derecha si ustedes tienen dudas específicas muy específicas así de cómo configuro las particiones y las réplicas en un en un tópico es el de la izquierda el de la izquierda es un libro de cocina prácticamente o sea es tiene un montón de recetas desde para los devops y para la gente que quiere administrar Kafka porque también Kafka tiene toda la administración de para el sysadmin etcétera y este el de la derecha te cubre como el de la izquierda es más viejito el de la derecha te cubre ya te cubre KSQL y streams entonces ya te enseña cómo programar streams cómo hacer KSQL este también obviamente está la documentación oficial pero estos libros son específicamente pura casi no tienen teoría son pura práctica pura pura práctica este bueno no sé si tengan dudas preguntas comentarios aclaraciones ninguna si el cual el cual está no es un stack es el regreso de las de las 3K este te lo decía porque normalmente esas tecnologías estas tecnologías este Kafka es para como les decía inició como un broker distribuido ahorita es un enterprise service bus y quiere ganar la guerra de streaming no Kotlin es un lenguaje que inventaron los de JetBrains los mismos que hacen IntelliJedia este corre sobre la máquina virtual y tuvo mucha mucho pegue cuando Google lo anunció para como plataforma para desarrollar aplicaciones Android y finalmente Kubernetes de Kubernetes casi no se ha hablado aquí y bueno Kubernetes es la competencia exactamente la competencia bueno uno no puede decir Docker porque está inmerso debes de saber Docker para poder usar Kubernetes pero si es la competencia directa de Apache Mesos este Kubernetes sería para hacer tus contenedores desplegar tus aplicaciones en contenedores y publicarlas este y que el trabajo de los DevOps sea más fácil pero en sí no es un stack lo que pasa es que las menciono esos tres porque son específicamente muy complejos o sea Kafka es complejo o sea quien te diga es que Kafka es bien fácil Kafka es complejo Kubernetes es todavía más complejo que Docker y que Mesos y Kotlin pues es el más leve son de los tres pero bueno no es un stack es nada más son tres tecnologías que es como el regreso de la triple K pero bueno más preguntas ¿cuáles serían las ventajas de Kafka sobre Rabbit? ¿sobre Rabbit? ah acá están son las mismas que sobre aquí aquí sobre o sea la ventaja de Kafka es que lo que pasa es que el de la derecha está hecho para para hacer más que un un broker es un broker distribuido ¿sabes? a ver cuando tienes Rabbit no sé lo puedes poner en clúster ¿no? sí esa duda que tuviste es exactamente la respuesta Kafka está hecho para que lo pongas en varios servidores y exactamente el queue no sabes en cuál está corriendo está distribuido por eso le dices en cuántas particiones y cuántas réplicas va a tener ¿sabes? sí si se distribuye entre los cuatro por ejemplo tienes cuatro servidores y entre los cuatro están corriendo un mismo clúster de Kafka tú le dices este topic necesito que esté distribuido en que que corra entre los cuatro servers ¿sale? entonces a los cuatro les va a poder caer carga ¿sale? si tú tiras uno los otros tres deben poder responder a lo que a las peticiones que les caiga ¿sale? por eso es un broker distribuido lo que decías con este RabbitMQ es que normalmente lo usas como un queue entonces existe Redis ActiveMQ este RabbitMQ todos esos que son excelentes como queues pero excelentes o sea si tú quieres necesitas en tu en tu sistema nada más un queue no tiene sentido que uses Kafka así milivillanamente para que te complicas la vida pero si necesitas tener eso o sea que esté distribuido después que tengas versiones de los mensajes de los templates ¿por qué? porque imagínate que tienes un un esquema registry corriendo en los cuatro servidores y de repente llega el cambio del señor que pide un nuevo campo entonces tú le puedes decir los tres primeros se se quedan en la versión 1.0 y el cuarto empiece lo reseteas y cuando lo resetees ya entra en la versión 1.1 ¿sale? si tú vas bajando así de repente y de repente ya tienen los cuatro la versión 1.1 el impacto en el en el servicio es nulo o sea los clientes ni se dieron cuenta que tú reseteaste los servidores y yo digo cuatro servidores porque me veo benévolo ¿no? pero puedes tener un clúster de 200 servidores de Kafka distribuidos entre ocho doscientos mil servidores y entonces te pasa eso y tu tu tiempo de 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 respuesta al usuario no se ve afectado ni tampoco el servicio ¿sale? entonces esa es una una diferencia de Kafka con Active con RabbitMQ RabbitMQ puedes hacerlo distribuido o sea si lo puedes poner entre cuatro servidores pero cuando le cae una petición a un servidor los otros pueden ni siquiera enterarse ¿no? ¿sí? más o menos la respuesta ¿sí? ¿más preguntas que tengan? este ¿para Kafka se utiliza el Java no hace un reciclizado Kotlin? ah no esa es la ventaja acá ahí este este hay mucha gente que decía cuando empezó Kafka este que decía oye pero mi stack de tecnologías es este ¿cómo lo uso? y dice exactamente tiene por ejemplo tiene el conector para Erlang ¿cómo se llama? no jajaja brot el conector ajá o sea ¿cómo uso este Kafka desde Erlang? entonces, con brot pero por ejemplo ¿cómo cómo lo uso desde Go? tiene este tiene formas de administrar lo que quieras, mensajes, cómo enviar mensajes, cómo recibir mensajes, cómo hacer productores, consumidores, además la suite de productores y consumidores y de servers tiene un API publicado en web, entonces tú puedes controlar desde el web API los servidores de Kafka, puedes levantarlos, tirarlos, etcétera. Entonces, tiene para los principales lenguajes, tiene para Java, para C Sharp, para Erlang, para Golang, para Rost, para casi todos los lenguajes. Y la gente de PHP decía, oye, ¿y el mío cómo lo acceso? Ah, es que tiene una interfaz REST también. Tú puedes enviar y recibir mensajes a través de una interfaz REST y ya con eso puedes interactuar con CGI, con Corva, con PHP, con lo que quieras. No es que discrimine una PHP, pero pero tú puedes usar Kafka desde cualquier lenguaje, ya hoy en día desde cualquier lenguaje, cuando empezó sin hacer a Java. Y ahí va este, la gente me pregunta ¿por qué el core está en escala? El core, de hecho, Kafka y Spark, el core está hecho en escala y fueron las killer apps de Scala. Scala estaba a punto de de no tener killer apps. ¿Alguien recuerda Scala? ¿Tú corres en Scala? ¿Tú programas en Scala? Ok. ¿Y por qué no alzaste la mano cuando dije sí? Ok, ok, ok. ¿Y cuándo das tu charla o qué? Sí, cuéntanos tu experiencia, hombre. Bueno. Yo creo que lo necesito de la santa de tu orden, la santa de un poco de fin para la santa de la mano. Ok. Ah, ya con eso. Sí, pero puedes usar ya desde cualquier lenguaje puedes usar. Ah, les decía, ¿por qué están hechos? Porque, a ver, para los que sí son del Meetup de Java, este, ¿en qué año salió la versión 1.7? No sé, pelé. La producción, o sea, que la soportara Oracle. Dos mil... Nadie sabe, qué bárbaro. No está chochos para que nos diga. ¿Y la versión 1.8? ¿Se acuerdan que traía la 1.7? Nuevo. ¿Cómo es? ¿El Meetup de Java? Perdón. Switch con strings, ajá, esa es una cosa. ¿Qué más? ¿Los generics, en qué versión en la 5, no? Luego, los, este... Ay, lo... ¿Los landas en qué versión? La 8. Entonces, los creadores de esto dijeron, tenemos, ¿se acuerdan en qué año se hizo Kafka? Tenemos de dos sopas, o lo hacemos en escala, o lo hacemos con Java 1.7, así. ¿Qué prefieres? Pues es que yo soy programador funcional, ¿no? Entonces, por eso están en escala, no crean que así de... Si hubiera estado en... Fíjense. Kafka Streams, que es una capa de atracción sobre Kafka, al creador también, tengo una foto con él, pero, este... Ya no me alcanzó el tiempo para hablar sobre Kafka Streams, pero Kafka Streams sí está hecho puro en Java 8. ¿Vale? Entonces, acuérdense, Core de Spark, en escala. Core de Kafka, en escala. Cassandra, sí está hecha en Java. Totalmente. Y luego, acá, obviamente está hecha en escala. Y Mesos está programado en C, en C++. C y C++. ¿Vale? ¿Dudas de los lenguajes? ¿Más preguntas que tengan? ¿No? ¿Puedes preguntar? No. ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? ¿No? Bueno. Sale, pues. Pues, gracias. ¿Te importa? ¿Puedes preguntar? Hola. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.